Un atleta con un gran sueño por delante Ser el más rápido con un viento cortante Usa su capacidad para salir campeón Esta es la historia del más rápido de Japón Mark apareció en la pista para ficharlo Él no quería unirse pero terminó aceptando Pues la pasión de Mark le hizo cambiar de opinión Siendo su nuevo sueño ser el jugador más peló Siendo el defensa que defiende cual huracán Atacando cual pájaro de fuego para ganar Veniendo al shuriken podían llegar a la final Siendo la muralla que defiende a su capital Pero no sería felicidad pues toca elegir Ser atleta o futbolista tenía que sentir Aunque su amistad con Mike será bastante fuerte El fútbol le enseñó que hay que seguir de frente Un sueño increíble que lo logrará Es invencible y te ganará La oscuridad le pudo nublar Pero su pasión jamás se apagará Un sueño increíble que lo logrará Es invencible y te ganará La oscuridad le pudo nublar Pero su pasión jamás se apagará Después de ganar el fútbol con quien algo pasó Al llegar al instituto de algo se percató Eran los veteranos, estaban derrotados Justo al instituto Raimon ellos fueron destrozados A todos enfrentó a Geminis en un encuentro Pero el poder de estos lo dejó sin aliento No podía vencer, que debía de hacer Pues dejó el equipo por no tener el nivel Pero al tiempo volvería ahora como contrincante Capitán de los emperadores en aquel instante Pues la pasión del fútbol y sus compañeros Siguieron que ni los demás volvieran con sus anhelos Retando en el mundial la danza del viento Cual huracán rompe todo cimiento Cual todo su equipo ganó aquel mundial El viento de esa danza jamás se va a parar Un sueño increíble que lo logrará Es invencible y te ganará La oscuridad le pudo nublar Pero su pasión jamás se apagará Un sueño increíble que lo logrará Es invencible y te ganará La oscuridad le pudo nublar Pero su pasión jamás se apagará